No esperes a que la vida te besa Cuando el día anterior desees gastar en tu alma al nuevo día No esperes a que las cosas cambien sin ti, no cambiarán Vení, unete, hazme el sol Vení, unete, hazme el sol La mentira es la que manda, es la que causa mayor sensación La verdad es la moneda, una frustración, una frustración Ven, unete, hazme el sol 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 Son seres humanos igual que los demás Ven y únete al desorden Ven y únete al desorden Nosotros somos tres Pero contigo también contamos Y por tu clase social También te encuentras condenado Ven y únete al desorden 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 No esperes a que la vida te venga No esperes a que la vida te venga No esperes a que la vida te venga